Mi nombre es Carolina Cortés, soy hermana de Alexis Cortés Torres, que en este momento está siendo perseguido en la cordillera argentina, la más específicamente por la provincia de Neuquén, junto a su compañero Jorge Salazar Porto, por un confuso incidente que ocurrió el 7 de marzo, donde cayó muerto un policía, en una situación que no sabemos muy bien cómo se da, porque esas son las informaciones que nosotros tenemos de los periódicos argentinos, pero no hay certeza de que sea así, porque mi hermano con su compañero no son unos delincuentes, no son unos asesinos, y si pasó eso fue un hecho fortuito, ellos no andaban buscando lo que pasó, el desenlace que tuvo esta situación, control policial, como asegura el diario, y yo estoy segura que fue algo fortuito que pasó, ellos no andaban buscando matar a una persona. ¿Cómo supiste la situación de tu hermano? Bueno, yo supe la situación de mi hermano por medio de la prensa argentina, por internet, el diario de Neuquén, la mañana de Neuquén, Piedra del Águila, y así por internet. Una situación grave, por la cantidad de efectivos policiales, militares que lo estaban buscando, había su compañero, con perro, helicóptero, policía enviada aquí de Chile a buscarlo, más encima de la recompensa que ofreció el gobierno de Neuquén, para cualquier persona que dé información respecto de su paradero, una situación extrema, y con claros signos de que a ellos le quieren la muerte, no es para simplemente apresarlo. ¿Qué piensa tu familia de la elección que ha tomado tu hermano? Mire, mi hermano siempre tuvo la conciencia social, luchador social, comprometido con el tema de ayudar al prójimo, pero yo de su militares, esas cosas, nosotros no teníamos idea en la casa. ¿En qué condición sale tu hermano? ¿Qué sabes tú cuando sale tu hermano de tu casa? Mi hermano cuando se despidió de nosotros, él salió a trabajar. Él salió a trabajar y nos enteramos, como dije antes, por la prensa, en lo que andaba trabajando él realmente. ¿Qué esperan ustedes como familiares con esto que han realizado de la entrega de cartas en la moneda, en la embajada? ¿Y qué creen ustedes, digamos, de la justicia chilena y de la justicia argentina? Bueno, nosotros con toda esta entrega de cartas, que ya van varias, estamos exigiendo un pronunciamiento de ambos gobiernos, que nos den una explicación de lo que está sucediendo con mi hermano y con Jorge, de la situación actual en la que están ellos ahora. porque si bien hay un operativo gigante, ninguno de los dos gobiernos se ha pronunciado. Solamente el gobierno de Neuquén, provincial de Neuquén, que ofreció esta recompensa para los que den alguna información respecto a él. Pero eso exigimos, que el gobierno se haga cártico porque son dos personas, dos ciudadanos chilenos, que están siendo intensamente perseguidos, casados en Argentina. Y respecto a lo que me pregunto a usted de la justicia chilena, que en este país no hay justicia simplemente. Porque lo mismo, imagínense el tremendo operativo por un policía muerto que hubo más de 300, 400 personas en busca de dos personas, dos luchadores sociales que van en un camino revolucionario. Y cuando un policía mata a una persona en disturbio, en cualquier circunstancia que sea, no se hacen tremendo operativo ni toda esa persecución por atraparlo a la cárcel. Están un día, dos días, lo cambian de puesto. Pero ellos siguen normales. ¿Quisieras hacer algún llamado a la sociedad consciente, al pueblo que te puede escuchar? Sí, que estén atentos porque lo que está pasando con mi hermano, todo está bajo en su puesto. Nadie asegura que sean así las cosas como fueron las cosas, que no puede ser un montaje más de los gobiernos, así como tantos otros casos, el caso bomba, el caso de los comuneros mapuches, el asesinato de un carabinero en el sur. Puede ser todo un montaje. Nadie está seguro de eso. Son raras las circunstancias, todo está raro. Es raro el silencio que hay. ¿Puedes contarnos cómo es tu hermano? Mi hermano es un hombre primero, como hermano, es un muy buen hermano. Como padre, es un excelente padre, un buen amigo, es una persona con valores muy altos, muy comprometido, muy humanitario. Es una buena persona, un buen sobrino, tío, primo, hermano, de todo. Es un buen hombre. Gracias. 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 Gracias.